Déjame decirte De esa celesticia No están Una apuesta de paz No tienes que ganar por siempre Tienes dos y tres A las grandes para saltarnos Defenderlas que eres Pues la incógnita No puedes amar No puedes amar Y tú a tu alma Color y este ejemplo ¡Escómsame! Todo en la bahía Nameamos Y entre 3 mil Amétais Telefiler Repetir Andrútimos Tipo Venirá. ¿Qué teníamos en cuenta? ¿Bien? ¿No habría dudas? ¿Cómo habría dudas? No habría dudas. No habría dudas de recorrer. ¿Puedes en cualquier momento? ¿Qué teníamos en cuenta? ¿Ilrido? No habría dudas. No habría dudas. ¡También confía en él! ¡Que siempre te diera mi cielo! ¡Solestos! ¡De mi casa me siento tan lleno! ¡Arguñas te olvidarás nadie! ¡Ven conmigo arriba juntos para volar! ¡El viento es libre y sopla mejor! ¡Ven conmigo arriba, vuela! ¡Vuela un poco! ¡Ven conmigo arriba juntos para volar! Vamos tú y yo a dar un paseo juntos, volador. ¡No! ¡Ada, donamor! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video